En este video vamos a aprender acerca de los intervalos y su representación gráfica. Vamos a comenzar con estos que son los intervalos abiertos. Nos dice en este caso, aquí en la primera columna están los intervalos, los distintos tipos de intervalos. Tenemos la notación del conjunto, es decir, cómo lo escribimos como conjunto y su representación gráfica. Así, por ejemplo, nos dice que si tenemos a, b entre paréntesis, su notación del conjunto sería para toda x tal que x pertenece a los números reales, a menor que x menor que b. Y su representación gráfica sería como en una recta numérica de menos infinito a infinito, nos quedaría a en este punto y b en este otro punto. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente, estos paréntesis significan que es un intervalo abierto. Así, por ejemplo, si yo tengo 3,8 y entre paréntesis, indica que es un intervalo que abarca del 3 al 8, pero sin incluir ni al 3 ni al 8. Puede ser, en este caso, 3.00009, pero sin ser 3, y puede ser 7.9999, etcétera, etcétera, pero sin llegar a 8. De esa forma es que se dice que es abierto. Cuando lo representamos gráficamente, se coloca con círculos en blanco por ser precisamente abierto. Es decir, si yo aquí tengo, les decía yo, en lugar de a igual a 3 y b igual a 8, todos los números que comprenden de 3 al 8, pero sin incluir al 3 ni al 8. A eso se refiere este intervalo abierto. Ahora, el siguiente dice, entre paréntesis, a, coma, más infinito. Significa, en este caso, que va a ser todos los números que son, en este caso, para toda x mayor que a, o para toda a menor que x. Ejemplo, si yo tengo, a lo mejor, 4, coma, más infinito, y está entre paréntesis, ambos. Bueno, el más infinito siempre va a ser un paréntesis, porque nunca va a haber un número exacto. En el caso del 4, está abierto, indica que si a es igual a 4, son todos los valores mayores que 4. Es decir, no está incluido el número 4 en este intervalo. Incluye los valores mayores que 4, por eso está de 4 a infinito, valores mayores que 4. Y también, como es abierto, lleva un círculo en blanco. En el siguiente dice, menos infinito, coma, b. Puede ser que tenga yo, por ejemplo, menos infinito, coma, 2. Si b, en este caso, es igual a 2, indica que son todos los valores desde menos infinito hasta el 2, pero sin llegar al 2, puede llegar a 1.99999999, pero nunca llegar a ser un 2. Por eso nos dice que x es menor que b, es decir, x representa la recta numérica. o b tiene que ser mayor que x entonces eso es con los intervalos abiertos ahora aquí más abajito vamos a ver los que son semiabiertos o semicerrados ¿a qué se refiere semiabiertos o semicerrados? bueno pues son estos que están aquí en el primero nos dice que bueno se abre un paréntesis a, b y ahora está cerrado con corchetes y observan este corchete indica que es cerrado indica por ejemplo si yo tengo 5,20 el 5 entre paréntesis y el 20 con corchete de este lado a igual a 5 b igual a 20 indica que si se dan cuenta aquí este circulito está en blanco y este circulito está en negro indica que es un intervalo del 5 al 20 que no incluye al 5 pero si incluye al 20 esa es la diferencia en este caso para estos valores puede ser 5.00009 y b sería 20 ok entonces aquí por eso es un intervalo semiabierto o semicerrado porque uno es abierto y el otro es cerrado en el otro es exactamente igual solo que es lo contrario si yo pongo aquí en este caso 5,20 y de este lado pongo un corchete y de este lado un paréntesis estoy indicando que incluye al 5 pero no al 20 lo inverso de lo anterior aquí a igual a 5 pero b menor que 20 de acuerdo que era menor que 5 ok entonces de alguna forma tenemos que aprender a identificarlos por eso aquí para poder identificar cuando es en este caso cerrado y cuando abierto observen la desigualdad si aquí dice menor que quiere decir que este es abierto por eso está a menor que 5 y si aquí dice menor o igual que entonces quiere decir que es menor pero puede ser también igual de acuerdo en el caso de acá igual si observamos que aquí la desigualdad dice menor o igual que por lo tanto el 5 está incluido hay una igualdad aquí de por medio el que no está incluido es este porque es un menor que ok ahora en el caso de los infinitos igual puedo tener a lo mejor menos 8 coma más infinito este está cerrado y este está abierto dice que es menor o igual que menos 8 ok entonces aquí podemos nosotros observar que el menos 8 está incluido y por lo tanto es el intervalo desde menos 8 hasta más infinito no sabemos el número por eso queda como un intervalo abierto aquí por otro lado tengo desde menos infinito abierto hasta que les gusta menos 2 y cerrado aquí b en este caso dice que es mayor o igual que menos 2 al tener la igualdad si ustedes observan en todos estos casos dice mayor o igual que o menor o igual que es indica que es un intervalo cerrado si es por ello que debemos de considerarlos ahora en el caso de los intervalos cerrados que son los que vamos a ver a continuación son estos que tenemos aquí abajo aparecen ambos con corchetes si yo quiero establecer un intervalo cerrado por ejemplo digo que es de menos 7 hasta menos 2 ambos cerrados establezco que es el intervalo de menos 7 a menos 2 pero incluye al menos 7 e incluye también al menos 2 ok eso sería el intervalo cerrado y en el caso intervalos abiertos y cerrados va desde menos infinito a más infinito ahí no hay que no hay más que hacer no hay ningún punto porque no hay un número totalmente definido va desde menos infinito hasta más infinito ok entonces esto es con respecto a las desigualdades y su representación gráfica nos vemos en un próximo video vamos a ver vamos a ver